Para esto se necesitan al menos dos personas, si va a ser una carrera, al menos serían dos personas hasta ocho personas. En este tipo de carreras pasa de todo, puede ser que hay que tener equipos para todo. Multirotor o dron debe ser de más o menos de ese tamaño, un 250, 280 milímetros. Ya que los grandes son usados para trabajos especiales y no soportan los impactos, entonces con ese tipo de drones no se pueden realizar carreras. El costo de un equipo de estos puede estar entre uno y dos millones de pesos aproximadamente. Primero en aire tenemos lo que es el dron que se compone de cuatro hélices, cuatro motores, cuatro speed control, una tarjeta que distribuye el voltaje y otra tarjeta que es el cerebro del mismo dron. Adicional a eso está el equipo de FPV, que es un equipo en vista en primera persona. Es decir, nosotros no vemos el dron como tal, sino que por medio de unas gafas vemos lo que está haciendo el dron en tiempo real. Y por último ya sería la batería, eso es lo que es en aire. En tierra tenemos el control que es el que permite mover el dron y tenemos un receptor de video y unas gafas para ver las imágenes que está emitiendo el dron. Que se ven como un juguete por el tamaño, eso se puede cortar un dedo, te pueden cortar los tendones o desfigurarte la cara. A nivel mundial los espectadores están detrás de una malla protectora porque un equipo de esos puede alcanzar más de 100 kilómetros por hora. Básicamente en todas las carreras se dan dos modalidades, que está la misma carrera que es varios dron compitiendo y también se da el estilo libre. Entonces en este ambiente se presentan, hay muchas personas, está el jurado para calificar, están los pilotos, la gente de PITS y otras personas que son las encargadas de anotar los tiempos. El primero que llegue es el que gana, entonces eso se complica en la parte de estilo libre, porque ya se califica la acrobacia, la precisión, velocidad, entonces ya calificar eso es más complicado porque ya es más de cada juez, pero en una carrera simplemente es el primero que pase la meta. El grupo se llama Minicuad Racing Call, empezamos desde el principio de año en Facebook, en la página de Facebook, este grupo ya contiene más de 100 personas en este momento, estamos reuniendo a la gente de Colombia para que se anime y nos podamos reunir a hacer encuentros nacionales. Se usan hélices para más velocidad, no tanto para vuelos más largos, sino para buscar más velocidad, se utilizan partes muy resistentes de carbono, las que soportan choques muy duros. Normalmente cuando alguien se choca simplemente no lo pueden tocar y debe esperar hasta que termine la carrera, porque es muy peligroso ir a recogerlo y cambiarlo o hacerle algo, porque la carrera sigue, continúa y pues obviamente puede llegar a ocurrir algo peor que el mismo accidente del dron. Se podría decir que es algo como una realidad aumentada, pues es algo como un juego que es la realidad. Un equipo de estos se permite mover y rotar en todas las direcciones, se permite desplazarte muy rápidamente y es algo que con el cuerpo no hacemos, entonces es como una especie de videojuego, pero en realidad estás volando algo de verdad, entonces eso es lo que da esa sensación de libertad, de poderse mover mucho más allá de lo que el cuerpo humano le permite a uno. Lo que yo siento es libertad, adrenalina, no sé, felicidad. Medellín es una de las ciudades donde más ha crecido este tema, es donde uno más por lo general ve videos, ve fotos o que crean ciertos escenarios para correr. Obviamente en todo Colombia también ha crecido, pero yo creo que Medellín ha tenido un crecimiento superior. Los invito a que nos visiten en la página de Facebook, Mini Quad Racing Call, ahí pueden encontrar información, pueden hacer preguntas, todos estamos dispuestos a ayudar, necesitamos que entre cada vez más gente colombiana al grupo. ¡Gracias!